La pareja colombiana, integrada por Diego Benavides y Natasha Agudelo, se alzó con el triunfo en la categoría Salón. Los campeones, bandera y mano, alzaron la cupa que los nombró como los máximos líderes de este campeonato que reunió a miles de concursantes. Yo creo que nos preparamos durante toda nuestra vida con el corazón para ser campeones mundiales. Hay muchos campeonatos en el mundo, pero nada como ser campeón mundial en Buenos Aires. La esperada final de la categoría Tango Salón, del Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires, llegó a su fin en el estadio Luna Park, con entradas agotadas. En esta ocasión sucedió algo inédito. En la primera final, las dos parejas habían obtenido el mismo puntaje del jurado, por lo que tuvieron que volver a bailar para desempatar. Justamente veníamos hablándolo con John y Clarissa, porque somos muy amigos, y veníamos siempre diciendo, ¿Cuándo nos va a tocar el 1-2, siempre 1-2? Y esta vez se dio, o sea, estamos atónitos por cómo se dan las cosas. Y bueno, ya en el desempate ya es simplemente bailar con el corazón, seguir bailando con el corazón. Del certamen participaron parejas argentinas, extranjeras y binacionales, que llegaron a esta instancia luego de las semifinales del pasado viernes, algunas de ellas provenientes de las diferentes competencias previas repartidas por el mundo, el Campeonato de la Ciudad y Milongueros del Mundo, realizado en Buenos Aires, y desde las subsedes de Tokio, Japón, San Francisco, Estados Unidos, Salta y Resistencia, Argentina. Gessel Tobías, para La Voz de América. Gessel Tobías, para La Voz de América.